Es muy común que exista la duda entre si en correcto español tenemos que escribir los meses los días y las estaciones del año con mayúscula o con minúscula la respuesta es la siguiente únicamente se escriben con mayúscula si están inmediatamente después de un punto o si son la parte inicial del enunciado de otra manera tienen siempre que escribirse con minúscula a menos que se trate de una fecha histórica importante